Ahora comprobemos la situación y vamos con la opción de compra. Hola, hola chicos. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tenemos una estrategia de zigzag, así que vamos a ver esta combinación que tenemos. Cocodrilo y el RSI también. Te mostraré cómo ganar con estos pocos minutos para que estemos atentos. Hoy tengo acá un grupo de divisas con estos pares, un gran porcentaje de pago, porque estoy muy entusiasmada de iniciar esta sesión. Así que acá, tómese un café, póngase cómodo ya que vamos a comenzar. Aquí tenemos estos movimientos bajistas frescos en estos últimos 20 minutos. Y estoy muy entusiasmada al respecto. Fijemos acá el zigzag de que se trata de estos movimientos bajistas. También acá está bastante volátil, pero con el rebote de los precios. Ves que estos candelabros que tenemos acá verdes es muy bueno porque nos hace estar pendientes al precio. Así que vamos a ir de nuevo con estas velas. Acá 30 segundos. Será hasta el tiempo de expiración. Así que seguimos adelante con 30 dólares. Genial. Porque aquí estoy esperando que sea un buen fit para nosotros. Vamos a seguir adelante y vamos a probar aquí nuestra nueva opción, que será opción de compra. Vamos. Verás, fue una gastancia bastante buena esta ganancia, nuestro primer beneficio. Por acá en 30 segundos con nuestro indicador que nos mostró una situación que iba en su vida bastante rápida. Incluso el zigzag está indicando que aquí iba a subir. Por supuesto, era bastante bueno. El viejo RSI nos mostró la línea que iba a la mitad del pasillo. Y aquí tenemos nuestro tiempo. Vamos a ver qué tenemos en el siguiente par de divisas. Veamos, aquí ampliamos la imagen para verla más de cerca. Vemos toda la situación, algo volátil. De todas formas, la tendencia es bajista. Así que acá vamos a estar atentos con el siguiente pico. Aquí vamos a ir creando. Vemos la onda. Una situación que en cualquier momento bajará, creo yo. Así que vamos a ver nuestra situación actual. Vemos que hay un doji de vela roja. También hay una situación bastante desordenada. Muchas intersecciones con líneas de caimanes. RSI nos está mostrando acá. Veo la línea que está temblando. Pero tenemos que confiar en nuestros conocimientos del trading. Así que aquí tenemos 55 dólares en mi caja de inversión. Ahora comprobemos la situación y vamos con la opción de compra. Así que chicos, seguimos acá con mis 100 dólares de ganancias. Estoy muy emocionado, que era un poco arriesgado. Vamos muy bien, tres indicadores que nos estaban mostrando. Así que el precio va en los próximos 30 segundos que subirá. Una especie de ganancias fáciles. Y si quieres operar acá, puedes ir a mi canal de Telegram, donde comparto mucha información útil para todos ustedes. Así que acá, seguimos con esta estrategia que está bastante sencilla para que la pongan en práctica. Ahora, el siguiente par de divisas con el cual estamos trabajando serán con movimientos bajistas. Aquí voy a mencionar que tenemos que estar atentos acerca del tipo de situación que se nos está presentando. Así que va a ser un rebote de precios. Una especie de subida. Si nos fijamos acá el indicador de caimán, que está bastante cerca. Vamos a verlo. Creo que ahora hay que ir a la inversión. Estas veces serán 100 dólares. Vamos a comprobarlo con la situación que será opción de venta. Tengo ganancias casi 200 dólares en este primer tiempo. Así que tenemos una buena combinación de indicadores. Estos tres que nos mostró que iba a ser una buena manera de bajar al momento. Y estoy bastante contenta de esta sesión ya que es muy útil para todos. Bastante sencilla. Así que ahora vamos al próximo par de divisas. Imagine que ha duplicado su cuenta comercial en tan solo unas horas. Suena como un sueño. Te mostraré cómo estarás cerca de esta realidad a lo que piensas. Para hacer esto, simplemente vaya a mi canal de Telegram. Obtenga actualizaciones diarias en el mundo del comercio, consejos, estrategias, señales comerciales. Con un 90% de precisión gratuita. Si alguna vez has sentido que esto es un paso detrás de acuerdo a las operaciones, conocimientos, pues tengo mucha información en mi canal. Así que olvídese de esos mitos comerciales y escuche buena información y obtenga buenas estrategias. Más de 38.000 traders ya se han unido a esta comunidad libre de potencial. Así que libere usted también operaciones buenas, conocimientos ganatizados. Así que únete a esta comunidad interesante y sólida en Telegram. Vemos acá que estamos con el dólar seolandés y el dólar canadiense. Vemos acá nuestra situación actual bastante desordenada por el momento. Pero ves que el indicador cocodrilo me está mostrando acá una especie de situación más o menos resbaladiza. Vamos a decirlo así. El RSI me mostró una línea que está en medio del corredor. Creo que es la situación en la que podemos empezar a trabajar. Acá nuestro próximo par de divisas en la última. Espero que no sea menos. Así que creo que voy a cambiar ahora mi caja de inversión. La actual. Así que vamos con 185 dólares. Comprobemos esta situación. Esta vez será con la opción de venta. 300 y medio en mi cuenta. Vamos muy bien. De verdad que estoy súper satisfecha de este trabajo que estamos haciendo en el día de hoy. Zigzag y el indicador RSI con la configuración por defecto. Me está funcionando muy bien. Así que ves acá porque elijo estos pares de divisas que tengo en este momento. Y estoy negociando ahora en hora temprana. En horas de la mañana. He estado ganando acá con lo que he trabajado. Así que vamos a ver qué es lo que está teniendo en el próximo par de divisas. Recuerdo acá el tipo de situación. Momentos bajistas en situación bastante volátil. Ya ves que es un montón de baches como he mencionado antes. Observemos acá la situación. Tenemos una especie de rebote de ganancia de precio. De todos modos estamos trabajando acá con todas las formas de indicadores de caimán. El indicador RSI nos muestra que acá está bastante dormida. Algo arriesgado. Pero vamos a desafiar el momento. Vamos a ver el siguiente par de divisas. Vamos a cambiar nuestra inversión. Yo creo que esto será suficiente para el siguiente paso. Así que es hora de comprobar la situación. Esta vez será opción de compra. Vamos. 600 y medio. Eso es genial. Así que acá es bastante arriesgada la situación. Pero porque parecía estar medio dormida. Pero entramos en buena combinación. ¿Por qué? Porque utilizamos buenos indicadores. Una buena señal en los próximos 30 segundos. Una buena tendencia por el oscilador del caimán. RSI también me mostró la línea verde. Que iba a tocar el nivel de 70. Así que eso fue genial. Vamos a seguir trabajando con movimientos bajistas. Que sean también sencillos. De todos modos no es el mismo signo de ser realmente atento. Y así sucesivamente. Necesito estar atenta a cada segundo a la hora de iniciar cada operación. Vamos ahora con la siguiente inversión. Esta vez será un poco más grande. De 650. Esta será mi nueva inversión. 650. Y comprobemos con la opción de venta. Atentos. Mis primeros mil dólares. ¿Qué tal este objetivo del día? Yo sé que lo vamos a alcanzar. Acá estoy con estos tres mil dólares. Verdad que sí. Y estamos muy atentos a esta sesión. Un tipo de situación que va a estar realmente buena. Así que necesito saber dónde parar la operación. Así que si tú eres principiante debes estar pendiente de estos pequeños detalles. Cuando hay que seguir. Cuando hay que parar. Y bueno. Así sucesivamente. Vemos el efecto final. Necesito acá una situación que me convenga. Tomar una buena decisión de descanso. Vamos a ir con la señal correcta. Y operemos una vez más con nuestra inversión. Esta vez serán 1.200 dólares a nuestra caja de inversión. Y vamos ahora a comprobar qué tipo de situación tenemos. Vamos a utilizar esta vez la opción de venta pendientes. Así es. Estoy aquí con 2.000 dólares. Me encanta este indicador que me mostró buena señal. Era un poco desordenada por la línea verde que aplastó a la amarilla. Y a la roja. Y así rápidamente hacia abajo. Después de todo la situación se vino hacia abajo también. Y vemos que el RSI estaba tocando el nivel de 30. Creo que acá la situación bajará en unos minutos. Así que estoy en un buen movimiento para seguir. Buena situación para ganar otro beneficio. Así que acá vamos a seguir rápidamente. Y estamos trabajando con una situación bastante similar. Eso es porque acá tenemos el tipo de sesión que nos muestra. que hay que llegar en el tiempo correcto. Así que acá veo mi hora de suerte. Son las 5 y 30 de la mañana. Y estoy muy feliz con este trabajo. Los frutos. Aquí tenemos 2.000 en mi cuenta. En estas horas de la mañana. No sé, me encanta empezarlo al principio del día. Comprobemos ahora la siguiente situación. Que sea la opción de compra. Así que chicos. 4.000 dólares. Como lo pueden ver a esta hora de esta sesión. Preciso en este momento. Recibo mis 1.000 por mi prima de duro trabajo. Y aquí estoy muy agradecida de ello. Y si tú también quieres apreciar más información útil como esta. Como siempre les recomiendo que se suscriban a mi canal de YouTube. Activen la campanita. Y también te veo en mi club de Telegram. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!